DJ Miki, un camello, oh, DJ. A mí a la media de dólares, a mí no me hable de maná. A mí no me hable de tanqueque, la pista está riquísima. Dale con esos socos pa' allá, pa' allá, con ese arrastre. Pa' allá, pa' allá, se muerto oscuro, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá. A mí a la media de dólares, a mí no me hable de maná. A mí no me hable de tanqueque, la pista está riquísima. Dale con esos socos pa' allá, pa' allá, con ese arrastre. Pa' allá, pa' allá, se muerto oscuro, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá. Este mensaje es pa' todo el mundo, pa' toda esa gente que andan dando fuego. Que todo es que te habla de tanque, que nunca iré tanque, se piensa que juega. Estamos en el 19 y los tanques, ninguno quiere ir pa' tanque. Oye, que la calle es una fila de bocha y nadie quiere que los tronquitos. A mí a la media de euros y de dólares, a mí no me hable de maná. A mí no me hable de tanqueque, la pista está riquísima. Dale con esos socos pa' allá, pa' allá, con ese arrastre. Pa' allá, pa' allá, se muerto oscuro, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá. Que venga el medio problema pa' allá, que venga el medio de chanchullo pa' allá. Que no me hable de vida pa' allá, que se corra pa' allá, penúltim pa' allá. Que yo no estoy pa' eso, yo estoy en mitad, yo tengo mi onda. Y creo que esa no es mi onda. En la calle hay una fila de gente, en la calle hay una fila de loco. En la calle hay una fila de chulo, una fila de camel y una fila de choco. Y po' pa' eso, po, 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 po. Yo lo pito por eso, María y calienta que la corona en mitad. A mí a la media de eur y de dólares, mí no me hable de maná. Mí no me hable de tanqueque, la pista está riquísima. Dale con esos socos pa' allá, pa' allá, con esa arrastre. Vaya pa' allá, se muerto oscuro, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá. Y mira cómo te calientó, y mira cómo te sufocó. Mira, hazme brujería con mango, pinero, que no te funcione el coco. Y te digo más, te digo más, te digo más. A mí a la media de eur y de dólares, mí no me hable de maná. A mí no me hable de tanqueque, la pista está riquísima. Dale con esos socos pa' allá, pa' allá, con esa arrastre. Pa' allá, pa' allá, se muerto oscuro, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá. Vaya Mickey y un camello.